Bueno, escándalo en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández. Ayer declaró el doctor Saavedra y quedó un poco expuesto, diría bastante, Daniel Rodríguez, quien era el intendente de Olivos. ¿Mintió Daniel Rodríguez? Bueno, puede ser que haya mentido, Mariana. Hay por lo menos indicios. ¿Y por qué decimos que hay al menos indicios? Y entre paréntesis te digo que en un ratito tenemos chats nuevos para mostrar. Ahora te voy a contar de qué. ¿Por qué decimos que pudo haber mentido y pudo haber sido la primera persona que ha mentido en este expediente? O que se lo puede investigar por haber mentido. Porque el intendente de la Quinta de Olivos dijo en su declaración testimonial si había visto algún tipo de golpe. No el golpe puntualmente, sino algún tipo de hematoma. Y él dice claramente, físicamente no observé absolutamente nada. Lo dice claramente en su testimonial, lo dice más de una vez. Sin embargo, pudimos leer ayer en el acta finalmente que conseguimos de la declaración completa del médico Saavedra, que en determinado momento él dice que cuando entra al chalet donde estaba Fabiola para atenderla por el golpe en el ojo, dice, no recuerdo si entró Daniel. Daniel es justamente el intendente de la Quinta de Olivos. Lo pone en duda. Por lo tanto acá está el gran interrogante de todo esto que es, efectivamente, este hombre tan cercano a Alberto Fernández. Entonces, ¿estuvo mientras la atendían a Fabiola? Y si estuvo mientras la atendían a Fabiola, ¿por qué no se lo contó a la justicia? No, ¿por qué lo negó? ¿Por qué lo mintió? Claro. ¿Por qué mintió? Porque él dijo claramente que nunca la había visto golpeada. No, no es que lo omitió. Directamente mintió. Exacto. Yo nunca la vi golpeada. Nunca vi un golpe. Bueno, igual lo dijo. No vi moretones, dijo. Creo que fue más preciso todavía. Nunca vi un moretones. Nunca vi moretones. Claro, claro. Dijo nunca vi. ¿Cómo se maneja en la justicia cuando un testigo, en este caso el doctor Saavedra, dice creo que estaba? Creo, él creo. Porque es falso testimonio si estaba y si no estaba, digamos, queda la duda. A ver, falso testimonio no va a haber, pero ya abre la posibilidad de que estaba. Si alguien más dice que estaba, la duda. Eso es falso testimonio. No. Había otro médico. Estaba el doctor Alem. Exactamente, el doctor Alem. Ese médico va a tener también que atestiguar ahora, ¿no? Va, seguramente. Y él por ahí, ese médico Alem, por ahí tiene mejor memoria que Saavedra, que curiosamente no se acuerda mucho quién estaba, porque bueno, también es lógico, ¿no? La verdad que yo tampoco me acuerdo. Pudo haber entrado varias veces a ese lugar y pudo haberse confundido con otras situaciones. Por ahí ese médico tiene mejor memoria y sabemos si efectivamente estaba o no Daniel Rodríguez y si estaba o no estaba es fundamental para saber si mintió o no. Igual Martín, para saber si mintió o no Daniel Rodríguez, hay otra cosa. El chat que vos señalaste de Fabiola donde dice, Dani me da la medicación que son los glóbulitos de árnica. Exactamente. Es decir, ella estaba, había tenido el ojo negro, pidió glóbulitos de árnica. Lo recibe Daniel Rodríguez. Lo recibe Daniel Rodríguez y ella le dice, Dani me da los medicamentos a mí. O sea, que le ve el ojo, a no ser que tuviera unos anteojos. Tiene que haber visto. Mirá, acá tenemos. Igual todas las enfermeras y las ayudantes que dijeron que no la habían visto nunca golpeada, también estaban en ese momento. Exacto. Y refieren sus declaraciones secretas, que ahora ya no son secretas, gracias a Dios. Pudimos acceder a la frase que dijiste que se repite en todos los escritos de los testigos. Ahora vamos a ver eso, de Alberto Fernández. Mirá, Mariana, estos son los chats que ayer presentó. ¿Te acordás que nosotros decíamos, puede ser que haya presentado algunos chats? Bueno, presentó 10 páginas o 9 páginas en realidad de conversaciones el doctor Saavedra entre él y Fabiola Yañez. Este es, nos centramos en la parte más importante. Esto es después de que le ve, la ve a ella y le recomienda una crema para pasarse, un gel para que le absorba el hematoma y además le receta los globulitos de árnica. Le dice el doctor Saavedra, estoy esperando resultado. ¿Resultado de qué? Él en ese momento tenía un familiar con COVID, entonces se había hecho hisopados. Y ahí Fabiola le responde a las 8 y 26 de la mañana. U le pone, el ojo sigue igual, ja, 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 ja. Y ahí el doctor le pregunta, Fabiola, ¿cómo viene hoy tu agenda? Ya le dice, hoy tengo la agenda a full, mañana podría, para verte mañana a la mañana, antes de que arranques el día. Está evidentemente en plena fase del tratamiento. Claro, porque de hecho le pone, voy con especialista. Voy con un especialista, exactamente. Le dice el doctor Saavedra, 10 minutos nada más. Fabiola le responde con un audio. Yo voy 8.30, espero con Dani y me acerco. Primera vez que lo menciona. Y aparte dice, espero con Dani y me acerco. Claro, o sea que era algo habitual. Y era algo habitual. Que se manejara de esta manera, que lo recibía Daniel Rodríguez y allí iba hacia quizás la casa principal o la de huéspedes. No sé dónde estaba ella en este momento. ¿Me permite tener una observación? Sí. Daniel, que era íntimo amigo de Alberto Fernández, era la garantía del diálogo entre el médico y Fabiola. Es decir, imagínense ustedes una situación donde Fabiola, agredida supuestamente por su marido. Pero si estuvo presente Alberto Fernández también. O sea, vos decís que era la garantía para ver qué decía ella. Claro, totalmente. Pero si estuvo presente Alberto, o sea, lo que dijo Sabedra es que cuando la vio Fabiola con el moretón, estaba Alberto Fernández. Estaba Alberto Fernández. Y cuando le llevaba la aplicación seguramente estaba Daniel. Sí, porque de hecho en parte lo sabe Mariana, el médico, le dice, ¿podés mañana a la mañana? Y ella le dice, sí, bueno, ok, lo espero a Dani y voy con Dani 8 y media. Claro. Claro. Era la garantía de... Y estos son los famosos globulitos de árnica, donde el primero de julio, que es cuando a Fabiola le llegan los globulitos de árnica, le manda una foto a Sabedra y le pregunta a Fede, ¿cómo tomo estas? Y abajo el doctor Sabedra le hace las indicaciones y le vuelve a mencionar a Daniel Rodríguez. Hay algo que sí me llama la atención que es, ¿cómo está el ojo? El ojo está igual, jajajajaja. Claro. Es evidente que ella no le cuenta a Sabedra producto de que tiene el ojo morado, porque si no, no pondría, jajajajaja. Entiendo que no, por supuesto no es para reírse. O sea, si vos le contás al médico que eso es producto de un golpe, después no le vas a poner jajajaja. No sé, me parece... Yo le doy vergüenza ahí. Sí, es más, da la sensación... Tengo una sensación... Da eso, otorga la sensación de alguien que... O de vergüenza o de tratar de decir, esto no fue una cosa para sospechar. Claro, de disimular. A mí me dio más de disimule, pero sí, es raro, ¿no? Obviamente sabemos que ella no se lo comentó a nadie esto, eso es evidente. No, no se lo dijo a nadie. Recién lo estábamos charlando con el doctor D'Alessandro, tuvimos un contrapunto afuera del aire. Porque... Como ya viste. A mí, por lo menos, ahora vamos a leer un extracto de la declaración de Saavedra. ¿Te acordás que ayer teníamos, Mariana, la duda de si Fabiola le había dicho que eran golpes involuntarios o si no se lo había dicho Fabiola? Bueno, en una parte de la declaración, el doctor Saavedra dice lo siguiente. Me dijo Fabiola que no merecía una urgencia el golpe y me dijo que nada, que tuvo un golpe sin querer, algo como un golpe involuntario. Cuando uno lee esto da la sensación de que efectivamente Fabiola le dijo fue un golpe involuntario o algo así. Después el doctor Saavedra dice, más adelante dice, me dijeron que fue un golpe involuntario, pero no me acuerdo cuál de los dos. Por lo tanto es ambiguo en cuanto a quién le digo. A ver, fue muy larga la declaración y en algunas cuestiones Saavedra, que es una persona bastante agradable y lúdica y jocosa, por ejemplo, dio origen a un montón de suplicacias y risas cuando el fiscal le pregunta si cuando la van a ver por lo del ojo a Fabiola le hacen acompañar algún tipo de documento para el consentimiento del tratamiento de fertilidad. Y entonces una de las preguntas fue si Alberto llegó con Fabiola, él dice que llegaron de la mano incluso, si llegaron con el documento y si traían el frasquito, el frasquito necesario para hacer la inseminación artificial. Y ahí le preguntó, una de las partes le pregunta al doctor Saavedra, ¿usted le extrajo el semen? Y ahí Saavedra como que se pone, ¡no! ¿Cómo me dicen esto? O sea, como se sintió ofendido, se ve, ¡quiero borrarme esto de los ojos! Y luego si se flotaban los ojos, ¡esta imagen de los ojos! O sea, se sonreía a todo el mundo. La pregunta fue rarísima. ¿La frase? La pregunta. Bueno, la pregunta. La verdad que sí, porque nadie que extrae semen, ningún médico encargado de fertilización asistida, le extrae semen al donante. La persona que lo preguntó, no lo razonó tampoco. No estaba asesorado sobre tratamiento de fertilidad. Es un chiste de machos, es un chiste de machos. Sí, no estaba asesorada sobre tratamiento de fertilidad. Perdón, pero es un chiste de machos. Realmente, sí, lo digo claramente. Lo cual, a mí me parece lo curioso de todo esto, me parece que en el marco de esto que sucedió, voluntario o involuntario, este golpe, este ojo morado, se haya hecho el tratamiento, ¿no? Exactamente. Es que justamente, por eso es la pregunta. La pregunta es, ¿fue como consecuencia de que la golpearon a Fabiola? Se le pidió a Fabiola, ella le exigió al expresidente Alberto Fernández que tuvieran un hijo. A modo de disculpa. A modo de disculpa. Es decir, muchas mujeres hacen eso, ¿eh? Pese a estar con una persona. Y muchos políticos usan a los hijos por venir o los que ya existen como formas de intentar renovar su carrera política. Digo, la historia está llena. Sí. La historia está llena de hijos e hijas salidos de galeras directamente para intentar captar de vuelta a la sociedad. Perdón. O sea, está lleno. En campaña ni descuenta. Arrancan por los casamientos, sí, por los niños. Pero está bien, pero por eso digo, para entender lo que pasó, lo que el juzgado trataba de investigar era si había habido algún tipo de negociación para tapar el golpe del ojo con la firma que, aparentemente, Alberto Fernández no quería sentar. Yo ya no tengo dudas de eso. Y él no quería hacer el tratamiento. Ella aparece golpeada y al otro día firma el tratamiento. La hizo votar dos veces. Es como bastante obvio, ¿no? Y la violencia entra acá cuando ella la describe de alguna manera en este mismo momento, ¿no? O sea, acá, quizás fue la condición que puso ella para perdonarlo. Es negociar con el deseo. Es tremendo. O sea, si es así, es dolorosísimo. Es de una crueldad. Si este fue involuntario, si este golpe fue involuntario. Supongamos. Claro, supongamos. Porque acá se habla de un codazo. Y el golpe y el moletón en el brazo, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo se lo hizo? ¿Y cuándo se lo hizo? ¿Y cuándo se lo hizo? Y cuando circulaban investigaciones de medios muy, muy acreditados, diciendo que había sido como consecuencia de una cirugía estética, incluso ponían en duda la palabra de la esteticista y decían que iba a tener un problema por ejercicio ilegal de la medicina. ¿Quién generó toda esa historia? Porque alguien le dio... Alberto, lo de la esteticista. Alberto, si fue en la nota con Bervicky lo dijo. Sí. Que había sido producto de una cirugía estética. Bueno, hablamos de quien dice, apoderaciones hay por todos lados, Mauricio. En estas causas, hablar a los medios, filtrar cosas a los medios, de todos lados. Siempre en todas las causas. De hecho, la frase que se repite en los tres escritos de Alberto Fernández, de los testigos de Alberto Fernández, refiere a la televisión. Después lo vamos a mostrar, ¿no? O sea, es la preocupación de Alberto Fernández. Una cosa es la verdad y otra cosa, para él, la verdad, la propia, digamos, la que él se construyó. Otra cosa es la verdad que se dice en los medios y otra cosa es la verdad objetiva. Totalmente, Mariana. Y ayer contábamos, lo contaba el doctor D'Alessandro, que no solamente se tomó la declaración del doctor Saavedra, se abrieron tres sobres, que eran las tres declaraciones, las famosas tres declaraciones del testigo A, G, E, ya no me acuerdo las letras, que son los propuestos por Alberto Fernández, que habían declarado ante un escribano público. Y D'Alessandro advertía una situación que es esta que tenemos acá en este documento. Declaración número uno, no importa de quién, tampoco le pongamos las letras para no marearnos. La uno. La doctora Carreira le pregunta si tiene algo más para decir. La dicente manifiesta que no tenía conocimiento de nada de lo que están diciendo ahora en la televisión. Uno. Vamos, si se puede, a la segunda. A la otra testigo. Segunda placa. Le vuelven a preguntar la doctora Carreira, le pregunta si tiene algo más para decir. Este es otro testigo, la respuesta es. Otra persona. La dicente manifiesta que no tenía conocimiento de nada de lo que están diciendo ahora en la televisión. Recordemos que esto se supone que está escrito en otros días por otras personas. Tercera declaración. No me diga que dice lo mismo. Parecido, muy similar. Le pregunta si tiene algo más para agregar. La dicente manifiesta que lo que dicen los medios de comunicación de que la golpeó, que tomaba y que consumía marihuana, es mentira. Nada de eso pasó. Pero no le pregunta eso, le dice si tiene algo más para agregar. Se ve que las testigos estas que eran secretas tenían esta costumbre de contestar todas iguales, ¿no? La verdad que es muy extra. Y meten por la ventana ese escandaloso que se plantan testigos. Es más viejo que la abogacía plantar testigos, digamos. Quiero decir, es una estrategia, no acompaño ni avalo esa estrategia, pero quiero decir, es una estrategia habitual de los litigios que hablen los abogados. Y el objetivo de estos testigos, por lo menos nos queda claro con esta frase que se repite, era desmentir lo que se decía en la televisión. Que la golpeaba, que consumía marihuana. ¿Por qué? Podemos sospechar. Porque pedía... Perdón, Martín. No, por favor. Porque pensaban hacer esto que hicieron. Hicieron esa declaración, la disimularon, era un homenaje a Alberto Fernández, disimulado como testimonial, y la acompañaron al otro día, pese a pedirle el secreto en todos los medios, para contrarrestar lo que los propios testigos decían. Todo lo que se dice en la televisión es mentira. Lo primero que dijeron que era mentira era lo del ojo, y a las dos semanas a veras les dijo que no. Podemos sospechar... La mentira tiene... Patas cortas, siempre. Podemos sospechar malintencionadamente de nuestra parte que la abogada podría, uso del potencial, haberles dicho, miren, al final yo les voy a preguntar si quieren agregar algo más. Digan tal cosa. El tema es que se lo dijo los tres. Sí. Y los tres dijeron exactamente lo mismo. Y es como si le hubiera preguntado, usted quiere agregar algo acerca de si la golpeaba, si consumía marihuana, si... No, no quiero agregar nada. O sea, parece así la pregunta, ¿no? Totalmente. Directamente. Claro, que en este caso es una pregunta abierta. Quiere agregar algo y podría agregar cualquier cosa. Martín, hay un tema. Son tres testigos. Sí. La doctora Carrera, que es la persona que les pregunta, que es la profesional, vive en Lanús. Los otros tres testigos viven, uno en la provincia, dos en la provincia de Buenos Aires y uno en Capital. Por ejemplo, una de las testigos vive en San Nicolás. No sé si tenemos el lugar que ella denuncia de donde vive, en San Nicolás de los Arroyos. A 200 kilómetros. A 200 kilómetros. A 250 kilómetros. Exacto. Ese día, ella iba caminando por la calle, chocó con la doctora Carrero y subieron una escribanía, que es la escribanía del señor Varga, en Recoleta, en Paquetas. ¿Qué cabanía? Sí. O sea, nadie entiende porque no dice en el acta cómo es que cae ahí. Dice, a la doctora Carrera lo conozco y justo viene esta señora, en este momento, la doctora Carrero, confluyen en mi escribanía. No, pero decime de verdad cómo es. O sea, se cita la testigo en una escribanía. Sí. No, pero pará, pará, pará. La foto no es exactamente esta. Carrera, pero pará, ahora, más allá de la foto. La doctora, o sea, a Alberto Fernández le dice, llamemos a esta como testigo, la llaman para hacer el acto en la escribanía, se encuentran y suben. Pero la jueza tiene que ir cuando un testigo se presenta en una escribanía. No, no, porque eso es un acta, a ver, lo lleva a la defensa, no lo lleva al... No lo dice ahí, no lo dice. No lo asumen, adiestamente. No, ellos hablan como que... Se presentaron en forma espontánea. Claro, ellos dicen... Fue un encuentro casual y subió a la escribanía y dio testimonio. No, no, pero yo no lo leí toda, pero dice que fue un encuentro casual. Dice, conozco, de las tres testigos, el escribano, es el escribano Varga, muy reconocido, un escribano muy conocido, de Barrio Norte, ¿no? Sí. De Recoleta. Sí. Dice, conozco a esta testigo, no dice de dónde, habla como la conoce, y también conozco a la doctora Carreiro. Se presentan las dos y dice la testigo que quiere decirme algo, no dice cómo llegaron. Ah, ahí es donde, este es el... No sé, no entiendo nada. Yo nunca pensé que se presentaba de esa manera un escrito. Acá la testigo vive, esta es una hermosa esquina de San Nicolás. No, no, no. Perdón, ¿es su domicilio legal, de Alessandro? Es el domicilio real. Es el real. Perdón, ¿por qué estamos? Pero si vos querés, perdón, Mauricio, si vos vivís en San Nicolás, ¿no vas a la escribano de San Nicolás? ¿A qué fueron transportadas a declarar? Eso es obvio. Bueno, por eso no entiendo cuál... ¿A dónde? Pero, o sea, entiendo que la pusieron en un auto, la llevaron, le dijeron, acabas de declarar esto y ya está escrito. No es la señora del perrito que aparece ahí. No es. Perdón, de vuelta. Ese perrito parece calabaza. A ver, ¿cómo se hizo? El público está desorientado. ¿A dónde querés llegar? ¿Cómo se debería haber hecho y cómo se hizo? A ver, ante un juzgado. Tendría que haber dicho, tengo un testigo. Tendría que haber dicho, este testigo, si quieren preservarlo, pedir testigo protegido. Hay un procedimiento. No lo hicieron. Lo llevaron a una escribanía, pero no le dijeron al público general ni al juzgado, mirá, la realidad es que nosotros sabíamos, la llamamos por teléfono a la testigo, le dijimos que queríamos ir a buscarla, la fuimos a buscar a San Nicolás en un remis. No sé qué dice tu papel, pero tenés que cuidar. No llego a leer, pero me da miedo. Por la duda. No llego a leer, pero... Estamos presos en Córdoba. La que se me va a hacer. Entonces, la realidad es que no se contó la verdad. Se mintió asquerosamente y se trató de obstruir la justicia y la investigación, haciendo creer que había tres testigos... Que se presentaban espontáneamente. Pero igual es obvio que no se presentan espontáneamente. Esos son tres testigos de parte. Ahora las van a llamar. Pero hay que tener cara después para sostener... Las van a llamar. No dicen que eran testigos secretos, todo. Perdón, ¿me explicás algo, Mauricio? ¿Por qué nos interesa...? Claro, secretos porque le dicen A, B, C... Claro, pero ¿por qué nos interesa saber dónde vive ella? Eso es lo que no también entendemos. No, porque... Para demostrarnos que... No, para demostrarnos que... Porque si vos vivís en San Nicolás y aparecés a las 4 de la tarde en Recoleta, subiendo una escribanía... Ah, bueno, está bien. Se supone que alguien te trajo de San Nicolás. Está bien. Y te explico. Hay cámaras. Hay peajes. No está bien. Pero está bien. Cuando yo digo esto... Pero es obvio que la trajo alguien del lado de Alberto Fernández, que no son objetivos. Pero vos sabés que vos no podés incluir sobre los testigos. No sabés eso. No como dice Torcha. Torcha dice, prepará un testigo y llévalo, así te declara a favor. No se puede. Pero pará. Está prohibido. Entiendo. Pero acá hay testigos de un lado y testigos del otro. Vos mismo te estás por reír. Estos son los testigos que presenta Alberto Fernández. Estás tentado. Estos son los testigos que él propone. Por algo los propone.